Buenos días, Inge. Angelo, buenos días. ¿Qué tal está? Aquí madrugando. Está bueno usted. ¿Ya se bañó o no? Buenos días, Inge. ¿Qué tal? Buenos días. Mire pues, Angelo, lo primerito que uno debe hacer, mire. Yo sé, pero hoy no me alcanzó el tiempo. Digamos que el tiempo, Angelo. Buenos días, Inge. ¿Qué tal? Buenos días, Diego. ¿Qué tal están? Buenos días, Inge. ¿Qué tal están? Buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Buenos días, Don Oscar. Buenos días. ¿Qué tal está? ¿Qué tal? Buenos días, Inge. Gracias, Inge. Qué bueno, Don Oscar. Bueno, entonces, cuando quiera, Don Oscar. ¿Ya está listo? Adelante, por favor. Ahí está. Entonces, señores, hoy nos toca platicar acerca del capítulo número 17. El tema lo van a sentir bastante cómodo. Es un capítulo bastante sencillo. Así que, ojalá, ojalá nos vaya bien este capítulo con la descripción que Don Oscar, pues, amablemente ahí nos va a dar. Así que, cualquier pregunta, con mucho gusto, señores. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué tal? Buenos días. Como decía el ingeniero, hoy sería continuando un poco más a detalle con los temas de wireless. Él ya nos había dado la presentación anterior que nos habla también de este tema. Ahora vamos a entrar un poco a detalle de qué es la señal que nos permite enviar información a través de conexiones inalámbricas. Entonces, vamos a estar viendo estos dos temas. Primero vamos a entender los conceptos básicos de una señal inalámbrica. Y luego vamos a estar viendo los métodos. Igualmente, son conceptos importantes de cuando nosotros ya estamos enviando información sobre estas señales. Entonces, en el primer punto sería hablar acerca de las señales electromagnéticas, que sería la señal que vamos a estar utilizando nosotros en este medio. Como ya sabemos, en un medio eléctrico nosotros podemos utilizar ya sea pulsos de electricidad o pulsos de luz para poder transmitir nuestra información. Lo que sucede en el medio inalámbrico es que estamos utilizando realmente un canal donde podemos transmitir en cualquier sentido. ¿Sabes a qué me refiero a esto? Que estamos utilizando el aire para poder enviar toda nuestra información. Entonces, tenemos que no solo utilizar una señal, sino que esta señal sea capaz de poder transmitir la información que nosotros deseamos a través de largas distancias, que sería lo que vamos a estar viendo. Y una ventaja que nos da este medio, pues es la flexibilidad. Que nosotros no estamos conectados y podemos estarnos moviendo. Pero esto es también un gran reto, el hacer que funcione. Entonces, la señal que vamos a estar utilizando son señales electromagnéticas. La idea de estos sistemas es que vamos a tener un transmisor que va a estar enviando una señal a lo largo del medio. Y la idea es que llegue a un receptor y que sea capaz de obtener la misma información. O algo muy parecido, por ejemplo, que es lo que vamos a estar hablando, que es un poquito un reto del mensaje original. Y al final que podamos obtener la información. Las señales electromagnéticas tienen esta propiedad, que se componen de un campo eléctrico y un campo magnético que son ortogonales entre sí. Y mientras uno de estos se esté variando, la señal se va a ir propagando. La idea es que tengamos un pulso que esté alternando su amplitud, como vemos aquí en el ejemplo. Y nosotros lo que sabemos es que esta señal se va a propagar en todas direcciones en el medio donde se esté generando. Entonces, más adelante vamos a ver un poco de esto, de la propiedad que tiene a la hora que se genera. ¿Y qué retos nos conlleva? Como aparece aquí, una señal electromagnética no va a viajar directo, estrictamente, como una línea recta, así como lo vemos aquí. Este es el concepto para entenderlo. Sino que en lugar de eso se va a propagar en todas direcciones, llegando hasta la antena y llegando a otros puntos, aparte del receptor. Y lo que nos mencionan es que se va a estar expandiendo entonces en las tres dimensiones. Entonces, aquí estaría el ejemplo. Nosotros tenemos un punto que sería nuestra antena y va a empezar a irradiar una señal electromagnética que se propaga en todas direcciones. Entonces, al final nosotros, en este plano que solo estamos viendo dos dimensiones, tendríamos esta representación de la onda. A lo largo del tiempo se iría propagando y tendríamos cada uno de estos círculos. Pero cuando hablamos de las tres dimensiones, lo que nosotros tenemos es una esfera. Entonces, realmente nuestra señal se va a propagar tanto hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás. La vamos a tener en todo sentido. En una antena ideal, esta sería una esfera perfecta, la que nosotros tendríamos. Y la idea es que, a diferencia de nuestro medio alámbrico, nosotros aquí no tenemos la capacidad, digamos, de poder enviar en sí un impulso eléctrico, como lo hemos visto en los cables de cobre, por ejemplo. El material les da un ejemplo bastante claro para que se entienda esto, a través de un ejemplo donde una persona quiere comunicarse hacia su vecino, que está sosteniendo una cuerda, y él intenta de varias formas hacer que él sepa en dónde tiene colocado el brazo. ¿Cuál es la única forma en la que él logra al final poder hacer que, cuando él suba el brazo, su receptor también lo suba? Es haciendo variar esa cuerda por la que se están comunicando. Él la hace oscilar de esta forma, hasta que obtiene más o menos una señal de este tipo. Y se da cuenta que, cuando la señal se propaga, el receptor está subiendo y bajando el brazo, como él lo hace. Y les dan el ejemplo de cuando nosotros utilizamos la electricidad, que sería algo muy parecido a que él esté jalando la cuerda, e inmediatamente él obtiene esa señal. O sea, que nosotros, a través del cable, no estemos haciendo oscilar nuestro cable, sino que están enviando electricidad a través de él. Entonces, son dos formas distintas de comunicarnos las que estamos viendo en estos dos medios. La idea es que nuestro receptor, cuando esté dentro del rango en que se está enviando nuestra señal, el receptor debería, de alguna forma, poder obtener esta señal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, el transmisor lo que hace es una señal eléctrica, convertirla en una señal electromagnética, hacer que viaje a través del medio de forma inalámbrica, y que el receptor haga un proceso inverso. Entonces, de esa señal electromagnética, él debería de poder encontrar, como dice aquí, se induce una señal eléctrica sobre el receptor, y que él, al final, pueda obtener nuestro mensaje. Como dice aquí, un mensaje razonablemente parecido a nuestro mensaje original. Idealmente, nosotros deberíamos de poder obtener exactamente el mismo mensaje. Y ahorita empezamos a ver algunas propiedades características de las señales electromagnéticas. Algo importante es que, como nosotros tenemos nuestras señales que están oscilando a lo largo del tiempo, tenemos que poderlas identificar o diferenciar a partir de ciertos parámetros. Entonces, para eso nos sirve el ciclo, por ejemplo. Por ejemplo, el ciclo nos va a determinar, perdón, la frecuencia. La frecuencia nos va a determinar cuántas veces está oscilando completamente. ¿Qué quiere decir eso? Desde un punto inicial, cuántas veces vuelve a llegar a ese punto inicial a lo largo de un segundo. Eso sería la frecuencia. Entonces, aquí nosotros tenemos que, para poder identificar la frecuencia, debemos de encontrar un ciclo, que sería ese punto inicial, cuando nosotros salimos de un punto y volvemos a llegar al mismo. Encontramos un ciclo. Y luego, definimos cuántos ciclos tenemos de esta señal a lo largo de un segundo, y nosotros tenemos la frecuencia. La frecuencia se va a expresar en hertz, que es la medida que se utiliza, la medida internacional. Y aquí está el ejemplo, donde nosotros tenemos una señal. Vean el ciclo, cómo identificamos el primer ciclo. Nosotros estamos en el punto cero, se encuentra la señal en cero. Aquí es importante notar en qué sentido va la señal. En este caso, la señal lleva una amplitud positiva. Si este es el plano positivo, este es negativo. Entonces, salimos de cero. La amplitud empieza a subir, luego la amplitud empieza a bajar. Volvemos al punto cero, pero este no es el mismo punto que tenemos nosotros acá, ya que la señal se encuentra ahora en amplitud negativa. Entonces, continuamos en el ciclo de la señal. Llegamos a su punto máximo. Sería el mismo que tenemos acá, pero en plano... En negativo. Sí, en negativo. Gracias. Y luego volvemos al punto cero. Ahora sí estamos en el mismo punto, el punto cero, donde otra vez la amplitud va a volver a subir. Entonces, más o menos sencillo identificarlo cuando nosotros tenemos la representación gráfica de esta señal. Y lo que nos hace el ejemplo para entenderlo más fácil es tener... Tenemos el primer ciclo, luego tenemos el segundo ciclo, un tercer ciclo y el último, que sería justo en un segundo. Entonces, nuestra frecuencia es de 4 Hz, como aparece aquí. La frecuencia es sumamente importante, ya que como les digo, nos va a permitir identificar la señal que nosotros estamos utilizando. Entonces, aquí lo que nos habla el material es que las frecuencias pueden ir realmente en expresiones que puedan ser sumamente pequeñas o pueden llegar a ser de varios miles de Hz, digamos. Entonces, nosotros necesitamos una representación que nos permita expresarnos de forma abreviada en cuanto al valor de estas frecuencias. Para eso tenemos la expresión de las abreviaturas de kilohertz, cuando son mil hertz, megahertz, cuando son un millón de hertz, y gigahertz, para expresar los... ¿Qué serían ahí? Mil millones de hertz. Y a lo largo de eso, nosotros podemos expresar todas estas frecuencias que tenemos disponibles en nuestro espectro electromagnético. Lo que vemos aquí es realmente todas nuestras señales electromagnéticas que nosotros tenemos identificadas, que sean las únicas, probablemente no. O sea, nosotros tenemos integradas dentro de rayos cósmicos, digamos, toda señal electromagnética que esté en este rango, pero realmente señales que nosotros utilicemos en cuanto a telecomunicaciones es únicamente el rango que tenemos aquí resaltado, las señales electromagnéticas, radiofrecuencia, las de radiofrecuencia. Y aquí nosotros tenemos integradas las señales de radar, las de microondas, televisión, FM, AM, las de onda corta y las de frecuencia baja para radio. Si nosotros bajamos, podemos encontrar igualmente otro tipo de señales electromagnéticas. Aquí entran las del sonido, las subsónicas. Hacia arriba podemos encontrar, por ejemplo, luz infrarroja. Vean el rango que tenemos únicamente de luz visible. Esto es lo que nosotros somos capaces de ver. ¿Qué es lo que define, por ejemplo, cada color? Como vamos a ver, nosotros la podemos identificar por dos conceptos que al final están relacionados, pero un color realmente va a ser una frecuencia en específico. Aquí es donde nosotros veríamos el arco iris, digamos, que se va dividiendo en distintos colores a partir de la frecuencia de cada señal electromagnética. Y luego nos vamos ya a señales de frecuencias mucho más altas, que serían ultravioletas, las de rayos X y rayos gamma. Aquí entra algo, digamos, en concepto de por qué no utilizar señales de todo el espectro electromagnético. No todas estas señales son seguras para el ser humano. Por ejemplo, los rayos X y rayos gamma son señales que pueden llegarnos a afectar en la salud. Entonces, más o menos este rango, nosotros podemos trabajar con ellas sin ningún tipo de problema, siempre y cuando, aún así, cumplamos con ciertos estándares, siempre están regidas bajo ciertas normas y organizaciones que se aseguran que el uso de estas señales sea el adecuado, que sea también saludable para el ser humano. Dentro de las ondas electromagnéticas, las microondas, perdón, vamos a estar viendo las de 2.4 GHz y 5 GHz, que son las que utilizamos comúnmente para wireless, están definidas. ¿Sí, ingeniero? No sé si quería agregar algo. Sí, gracias, don Oscar. Sí, lo que hay que comentar es que nosotros normalmente nos manejamos en rangos no ionizantes, ¿verdad, don Oscar? 2.4 GHz o 5 GHz, que no necesariamente es dañino para el ser humano. Lo que es dañino, al final de cuentas, es la exposición a la radiación en un lapso prolongado de tiempo. Eso es lo que es realmente dañino, ¿verdad, don Oscar? Sí, sí, precisamente. Gracias, don Oscar. Y bueno, de aquí... Ah, bueno, aquí aparecía el rango, por ejemplo. Si se dan cuenta, nos están dando el rango de frecuencias que nosotros podemos definir como radiofrecuencias, que sería desde 3 GHz hasta 300 GHz. Y dentro de esto estarían compuestas todas las que aparecen aquí listadas. Las aplicaciones tienen un montón. Y nosotros, como les digo, nos centramos en las microondas de 5 GHz y 2.4 GHz, que como aparece aquí, no es que estemos utilizando esas dos frecuencias, sino que estas son bandas electromagnéticas donde nosotros definimos un rango de frecuencias a utilizar para esta funcionalidad. Por ejemplo, la banda de 2.4 GHz es el rango que va desde 2.4 hasta 2.80... Ah, no, estas son las de 5. Ah, es el que aparece aquí, 2.48, 35. Pero llega como a 2.8, si no estoy mal... No, no estoy confundiendo con las que están aquí, es 5 GHz. ¿Se llega hasta 2.4, ingeniero, o llegaba...? Sí, realmente es hasta 2.5, don Oscar. 2.5... Ah, bueno. Ah, sí, como parece, gracias. Pero en la de 5 GHz, nosotros, cuando hablamos, estamos refiriéndonos a esto. Cuando nosotros hablamos del espectro electromagnético, definimos las señales inalámbricas como las de 2.4 y 5 GHz. Entonces, en 2.4 tenemos el rango definido, que con 100 ingenieros casi hasta 2.5. En 5 GHz, igual tenemos una... Es una banda de 5 GHz a la que nosotros nos referimos. Tanto importante esta palabra. Y esa banda nos da este rango, que nosotros realmente tenemos desde 5.150 GHz hasta 5.825 GHz. Vamos a tener en la de 5 GHz cuatro bandas distintas, que aquí las tenemos listadas, tomando en cuenta esta intersección, podríamos llamarlo, o sea, este rango, que lo estamos utilizando, de 350 a 470, debido a que cuando se planteó este uso para redes inalámbricas, esta banda ya estaba siendo utilizada. Entonces, no se podía asignar para el uso de conexiones inalámbricas. Pero el material les da una breve explicación en cuanto al intento que se está haciendo de poder integrar esta banda nuevamente a conexiones inalámbricas, así como también expandirla del 8.25 hacia la 9.150, creo que era, o 125. Y aquí entra otro concepto, aparte, la banda que tenemos nosotros para trabajar este tipo de conexiones inalámbricas, nosotros utilizamos una representación de canales que nos permita identificar en qué frecuencia estamos trabajando. Entonces, los canales, creo que esto ya lo habíamos hablado anteriormente, el canal, al final, lo que nos identifica es una frecuencia en específico, y lo que nos permite es poder trabajar de forma más eficiente, como vamos a ver más adelante, con un concepto que es bastante común en la señal electromagnética, que sería la interferencia. La idea es poder trabajar en distintos canales para poder reducir aún más la interferencia que pueda existir entre varias señales que estemos nosotros enviando a través de este medio, de esta banda de 2.4 GHz. Entonces, si se dan cuenta, el trabajar en el canal 1, lo que nos está diciendo en realidad es que estamos utilizando la frecuencia de 2.412. Luego, nos vamos en cada uno de estos canales, incorporando en una frecuencia en específico. Aquí nos aparece el canal 14. El canal 14 sería un canal delimitador. Entonces, nosotros, solo nos está definiendo hasta dónde llega nuestra banda. Luego, tenemos el ancho de banda. El ancho de banda sería ese rango de frecuencias que nosotros necesitamos para poder transmitir una señal. Entonces, cuando nosotros hablamos de un canal, bastante importante notar que si nosotros decidimos trabajar en el canal número 3, lo que quiere decir es que vamos a centrar esta señal en el canal 3. Entonces, esto estaría en el canal 3. Y vean que necesitamos todo este ancho de banda para poder transmitir la señal. Y algo muy importante y característico de las señales electromagnéticas es que se van a propagar a lo largo del medio y por lo tanto, esta señal se puede seguir, puede seguirse extendiendo. Y si vemos esa representación acá, lo que veríamos es que la señal puede interferir en otros canales. Entonces, esa es la idea de poder tener varios canales, el poder separar lo suficiente de estas señales para que podamos trabajar de forma eficiente con todas ellas. Aquí nosotros podríamos tener otra en la señal 1, por ejemplo, y la idea sería que la señal que estamos tratando de transmitir, la interferencia sea mínima en estos puntos y que realmente la podamos ignorar. Si nosotros, por ejemplo, más adelante vamos a ver ya un ejemplo más bonito del material, cuál es el problema de trabajar con dos canales contiguos. Entonces, el ancho de banda sería todo este rango de frecuencias que nos va a definir. Algo importante es cuando la señal se extiende, lo que hacemos nosotros en los sistemas inalámbricos es utilizar filtros que nos permitan obtener únicamente esta información que nos es de interés y todo lo demás que sea ignorado, lo que salga de este rango. Como aparece aquí, pues la idea es que la señal en realidad se va a seguir extendiendo aún más de este punto que nosotros definimos y para eso podemos utilizar, aquí está el nombre, que serían las máscaras espectrales que nos permiten delimitar la señal. Aquí estaría el concepto de señales que se interfieren entre sí. No recuerdo realmente el overlapping, sería que se... ¿Se traslapan? Sí, se traslapan, gracias. Se traslapan. Entonces, aquí estaría lo que les mencionaba. Si nosotros utilizamos el canal 1 y utilizamos el canal 2, vean que estas señales realmente, o sea, en su mayoría se están interfiriendo. En este punto, nosotros, como vamos a ver más adelante con los demás conceptos en cuanto a la fase y todo lo que va relacionado a estas mismas señales, lo que estamos haciendo aquí en realidad es una interferencia. Nosotros podemos ocasionar interferencias que sean constructivas o destructivas, lo que quiere decir es que realmente van a cambiar nuestra señal sin importar cuál de las dos sea, no necesariamente por ser constructivas es algo bueno, pero el problema que tenemos es que aquí nosotros estamos trabajando con dos señales electromagnéticas que se están traslapando, como bien lo decía el ingeniero. Entonces, nosotros tenemos suficientes canales, veámoslo así, dentro del espectro electromagnético como para tener que trabajar, si tenemos dos señales electromagnéticas, en lugar de trabajar en el canal 1 y 2, podríamos trabajar en el canal 1 y en el 6, que sería lo recomendable, para que esta figura tenga más o menos este comportamiento. Entonces, aquí realmente hay suficiente separación entre estas dos señales como para poder distinguir cuál es cada una de ellas y que realmente lo que se esté trabajando en cada señal no se interfieran entre sí. Los canales que se recomiendan es el 1, el 6 y el 13 para poder evitar este tipo de interferencias, el 11, perdón. Era el 11, ¿no? Sí, el 11, gracias. Pero, obviamente, hay señales, hay sistemas que están más saturados y donde probablemente sí vayan a tener que ocurrir este tipo de problemas. ¿Qué es la forma que ustedes podrían relacionar que hay problemas en este tipo de casos cuando estamos conectados a una señal y aún así no toda la información está llegando al receptor? Por la interferencia podríamos estar perdiendo información y deberíamos de ver cómo se puede solucionar el problema trabajando con los canales, por ejemplo. Y la recomendación que nos daría el material es poder poner nuestras señales lo suficientemente separadas entre distintos canales. Aquí estaría el concepto de fase. La fase es una característica de la señal electromagnética que nos define realmente como lo da el material en el ejemplo podríamos estarlo viendo como el punto donde se está generando nuestra señal. Entonces, tenemos los dos ejemplos cuando dos señales distintas, aquí si se dan cuenta tenemos la señal contigua y la señal punteada que están en la misma fase. ¿Qué quiere decir eso? A lo largo de toda la señal en el punto donde nosotros nos encontremos estas dos señales van a tener el mismo valor. Van a estar en el mismo punto realmente. Si nosotros vemos el segundo ejemplo vemos que la primera señal la contigua se genera antes que la señal punteada y lo que ocurre aquí es que a lo largo de toda la señal no importa el punto donde nos encontremos la señal siempre va a ser distinta. Vamos a tener estas intersecciones donde podría parecer que tenemos el mismo comportamiento pero vean importante en este caso la amplitud va disminuyendo y en la punteada va aumentando. Entonces en cuanto a magnitud puede ser el mismo el mismo valor en la señal digamos pero por la fase son fases distintas el comportamiento de la señal es distinta en este punto realmente. Entonces la idea de la fase sería el poder identificar como les digo en el material lo que nos mencionan el momento en que se está generando la señal y de alguna forma con las fases nosotros podríamos poder identificar cada una de las señales podría ser un punto o podríamos ver el interés de poder tener dos señales en fase una señal en fase la ventaja que tenemos es que va a atribuirle o sea se van a sumar entre sí mientras una señal que lo que nos menciona aquí que esté en una fase de 180 grados de diferencia va a ser totalmente destructiva ¿qué quiere decir eso? que si esta señal va en su punto máximo en el sentido positivo una diferencia de fase de 180 quiere decir que la otra va en su fase máxima en negativa entonces en cualquier punto que sumemos estas dos señales nos va a dar cero se van a destruir por completo si las dos señales son iguales algo que es importante de la fase para poder entenderlo un poquito mejor es que lo veamos nosotros como una circunferencia que era lo que les habla el material si la circunferencia la dividimos en cuatro tendríamos nuestras secciones de 90 grados entonces el de 180 y tendríamos 360 la idea de la fase la idea de la fase es que vamos a estar recorriendo esta circunferencia a lo largo de un ciclo entonces si tenemos nosotros aquí un ciclo en este primer cuarto de la señal nosotros nos encontramos en 90 grados luego tenemos la otra mitad donde nos encontramos en 180 luego tenemos el de 270 si no estoy mal no recuerdo realmente muy bien y la última fase que sería estar en 360 ¿qué ocurre cuando llegamos a 360? es una circunferencia entonces volvemos a iniciar volvemos a estar en el punto inicial e iniciamos en la fase en cada una de estas fases entonces desplazar esta misma señal desfasarla en cualquier valor de fase lo que quiere decir es colocarnos a un punto distinto de la circunferencia y por lo tanto la va a ir corriendo aquí podríamos asumir que tendríamos por ejemplo una fase de 45 grados podríamos decir y por lo tanto vemos este desplazamiento dentro del eje donde nosotros la estamos representando que realmente como les decía es una diferencia de tiempo al final lo que estamos viendo por lo tanto se está generando en un momento distinto no sé si algo que quisiera agregar o vamos bien ingeniero no sé cómo lo ve no sé si vamos bien podríamos ponerlo como una analogía digamos imagínese un cuarto de miga con unos arrancones la idea es que las dos señales arranquen al mismo tiempo los dos carros arranquen al mismo tiempo si arrancaran desfasados hay problema eso sería una bonita analogía diría yo gracias y si me permite don Oscar solo en la misma filumina anotar algo como lo que usted decía digamos don Oscar decía que si tenemos la señal la señal digamos original más o menos como esto y si tenemos una segunda señal exactamente lo contrario entonces eso lo que nos produciría es una nulificación de la señal porque como bien dice don Oscar el punto más alto en una señal en el mismo canal podría generar interferencia con el punto mínimo de la segunda señal y las dos señales se eliminarían véalo como que si fueran vectores entonces cuando tenemos un vector con la misma magnitud en direcciones contrarias esto se se nulifica como bien dice don Oscar solo para contar un poquito lo que usted decía don Oscar muchas gracias bueno aquí entra otro concepto que es bastante importante como les digo nosotros podíamos identificar las señales por cualquiera de estos dos conceptos ya sea la frecuencia o la longitud de onda la longitud de onda al final va relacionada a la frecuencia y son conceptos que podrían confundirse digamos si nosotros vemos la representación gráfica pero realmente nos están hablando cosas distintas la frecuencia va relacionado al tiempo en que esta señal oscila desde un punto y vuelve a llegar al mismo mientras la longitud de onda se refiere a la distancia que le toma a esta señal el tener este ciclo completo por lo tanto frecuencias son tiempos longitudes de onda son distancias porque es importante la longitud de onda por ejemplo en colores es bastante común que ustedes identifiquen realmente el color por su longitud de onda al final esta longitud de onda como les digo está asociada a la frecuencia entonces no importa cuál de los dos parámetros den pero en cuanto a colores por ejemplo es común ver que se defina el color por su longitud de onda que sería la distancia que le toma este ciclo y realmente estos valores son valores bastante pequeños porque si ustedes se ponen a ver regresando al cuadro de señales electromagnéticas vean los rangos en donde nosotros nos encontramos incluso en microondas estamos teniendo por ejemplo acá estamos teniendo si no soy mal estos son mil millones ¿verdad? 1, 2, 3 sí sí son mil millones gracias son mil millones de variaciones en una onda en una microonda a lo largo de un segundo entonces realmente estas longitudes de onda son valores relativamente pequeños algo importante de la longitud de onda es no perdón de la señal electromagnética es que indiferentemente del medio que nosotros estemos utilizando bueno en los medios que trabajamos que sería el aire nosotros podemos asumir que esta onda sin importar su longitud de onda o su frecuencia se va a mover ya sea a la velocidad de la luz que sería su velocidad de propagación en el vacío o en el aire que va a ser una velocidad muy parecida a la velocidad de la luz entonces indiferentemente de qué onda electromagnética estamos utilizando nosotros de cualquier rango de frecuencias la velocidad va a ser un parámetro relativamente constante dependiendo del medio que estemos utilizando si me permiten solo para recordarles en la presentación de calidad de servicio mencionamos que la velocidad de la luz era 300.000 kilómetros por segundo la velocidad a la que bueno eso sería en el vacío recuerde en el caso de la señal electromagnética de un equipo la disipación de esa señal originada desde una antena en un equipo o un access point por ejemplo la velocidad de transmisión es 1.5 la velocidad de la luz eso corresponde a más o menos 200.000 kilómetros por segundo porque recuerde que no estamos trabajando en el vacío sino que estamos trabajando en la atmósfera gracias don Oscar solo para recordarles gracias en esta parte en esta parte lo que nos mencionan es que mientras la longitud de onda disminuye la frecuencia va a aumentar esto es porque son una relación inversamente proporcional la longitud de onda va a ser uno de la frecuencia más o menos para tener el concepto y la idea es que mientras los ciclos se van haciendo cada vez más pequeños van a poder cubrir menos distancia ahora aquí como hemos visto hasta el momento realmente nuestras señales pueden ir desde rangos de valores que pueden ser relativamente pequeños hasta valores que son absolutamente grandes entonces necesitamos una forma que nos permita ponernos de acuerdo y poder comparar todo este tipo de señales de una forma que sea más más directa de compararlo o sea a lo que nos referimos es que podemos tener un cambio que sea brusco o sea podemos tener señales que empiecen a crecer demasiado en cuanto a la comparación de otras y la idea es tener un sistema de referencia que nos haga parecer esto más o menos una línea recta que nos permita compararlos todos de forma más directa para eso existen los decibeles los decibeles es una forma de definir en este caso nosotros vamos a estar trabajando con potencias entonces vamos a poder comparar la potencia de distintas señales a partir de los decibeles un decibel nos va a permitir comparar un valor a partir de un patrón definido llamémoslo así es una comparación la que estamos haciendo y nos va a poder dar mapear digamos estas diferencias entre distintas señales a partir de esta escala de decibeles no sé ingeniero realmente no sabría dar una explicación así no sé si usted podría cómo no claro bueno en el curso anterior ellos tuvieron un curso de especialidad de redes inalámbricas ahí hablamos definimos el decibel y lo que dijimos es el decibel es no más que una medida de comparación realmente como viendo dice don Oscar como cuando medimos voltaje por ejemplo el voltaje lo medimos en una espiga de pared vamos a poner un multímetro y el multímetro lo que hace si está conectado a tierra lo que hace es calcular el voltaje con respecto a la tierra que es cero entonces podríamos ver que tenemos 110 o tenemos 120 o tenemos 130 pero dependiendo del origen desde donde se esté midiendo la señal porque si medimos el voltaje por ejemplo donde una tierra física está oscilando podríamos pensar que tenemos unos 150 voltios pero sin nuestra referencia son 30 voltios entonces le restamos esos 30 a los 150 nos da más o menos 120 pasa lo mismo con los decibeles es una medida de hecho es un ratio es una medida de comparación imagínense que tenemos dos fichas comparados con una ficha y ahí tenemos el doble de fichas con respecto a nuestro momento real que sería el de una ficha entonces ahí tenemos podemos tener la duplicación de la señal o tenemos la mitad de la señal recuerde que cuando hablamos de redes inalámbricas cuando tenemos una duplicación de la señal estamos diciendo que ahí lo que tenemos es ganancia en decibeles y cuando tenemos la mitad o sea estamos perdiendo calidad de señal ahí lo que tenemos es una pérdida entonces sería dentro del argot de redes inalámbricas así es como se manejan los decibeles recuerde que los decibeles se comparan con respecto a la potencia también por eso son los decibeles utilizando como medida de comparación los watts los watts de potencia y para eso sirven los decibeles decibeles también se utiliza para medir la cantidad de audio que puede salir desde una bocina entonces o por eso de que en redes inalámbricas es muy común que en ejemplos se pueda mencionar también sistemas de audio para mencionar los decibeles ¿verdad? ¿cómo lo ven? ¿alguna pregunta? creo que creo que vamos bien don Oscar gracias ingeniero sí vamos bien ingeniero sí todo bien claro qué bueno qué bueno entonces como bien ya nos hablaba el ingeniero al final el decibel va a ser una comparación esta sería la definición del decibel el cómo lo definimos nosotros donde p1 va a ser nuestra referencia y p2 el valor que nosotros queremos comparar al final la forma que nos queda es únicamente esta o sea dentro de nuestra ecuación llamémoslo nos queda esta comparación entre los dos tenemos a p2 comparado sobre p1 p1 como bien nos dijo va a ser potencia entonces nosotros trabajamos en watts o mili watts comúnmente por el tipo de señales que utilizamos y la idea es poder obtener un valor absoluto de esta comparación entonces realmente la ecuación y el material le recalca esto si la tienen que conocer y o sea el material la da y todo pero realmente las siguientes diapositivas nos dan una forma más fácil de poder calcular esto sin necesidad de tener una calculadora el material si les hace saber eso que en algún momento ustedes obviamente pueden necesitar de una calculadora para poder realizar estos cálculos pero entra mucho a detalle en cuanto a la certificación en la certificación ustedes pueden llegar a ver en los examenes de certificación perdón pueden llegar a ver ejercicios de este tipo y la idea no es de que usen una calculadora sino que utilicen las reglas que vamos a ver ahora para poder calcular sus niveles sus decibeles nosotros tenemos estas tres reglas la regla de cero la regla de tres y la regla de diez la regla de cero lo que nos dice es que un valor de cero decibeles indica que la señal no ha cambiado o sea son iguales aquí estaría el ejemplo de por qué da cero decibeles luego la regla de tres que sería un valor que bien como mencionaba el ingeniero de la ganancia cuando nosotros tenemos el doble se duplicó nuestra señal nosotros tendríamos tres decibeles y en esa en esa proporción vamos a ir subiendo cada vez que tengamos tres decibeles ustedes saben que es el doble de la señal igualmente la mitad sería en menos tres decibeles nos indica que se redujo a la mitad nuestra señal y la regla de diez que lo que nos indica es que aumentó en diez veces la proporción de esa señal entonces no sé si ya habían visto los conceptos no sé si conocían las reglas pero vamos a ver un ejemplo bastante sencillo para entender esto y lo que nos dicen materiales a la hora que ustedes encuentran esa proporción de cambio entre las dos señales que están comporagrando tenemos que definirla esa proporción en valores de lo que estamos viendo aquí de las reglas que podemos definirlo en tres decibeles diez decibeles o cero decibeles definimos esas amplitudes ya sea en crecimientos de dos o en crecimientos de diez entonces por lo tanto una vez nosotros tenemos expresada esa ese cambio esa proporción entre las dos señales que comparamos la podemos definir en multiplicaciones de dos o divisiones de dos así como multiplicaciones de diez por divisiones de diez cambiamos estos valores a su proporción en decibeles si no hubo cambio cero decibeles si estamos aumentando por cada vez que aumenta al doble tenemos tres decibeles por cada vez que aumenta diez veces diez decibeles e igualmente si se reduce a la mitad le quitamos tres decibeles y si se reduce por cada vez diez veces le quitamos diez decibeles y aquí estaría el ejemplo nosotros comparamos cinco miliwatts con doscientos miliwatts si nosotros vemos aquí la comparación sería P2 dividido P1 entonces la idea es comparar la ganancia que nos está dando este sistema de doscientos miliwatts podríamos verlo entonces doscientos dividido cinco nos daría aquí cuatro necesitamos nosotros tenemos una proporción de cuarenta entre estos dos o sea cuarenta veces cinco nos daría los doscientos miliwatts ese cuarenta como lo podríamos expresar nosotros en multiplicaciones de dos y de diez nosotros podríamos tener por ejemplo para cuarenta cuatro por diez lo vamos a poner aquí para yo lo estoy viendo a la mano entonces ustedes no me ven tenemos cuatro por diez este cuatro nosotros ya tenemos una proporción de diez que está definida dentro de nuestras reglas este había que descomponerlo para ver si podemos expresarlo en multiplicaciones de dos y aquí bastante sencillo el cuatro nosotros lo podemos tener en dos por dos por diez entonces ya tendríamos nuestra regla que nos permite obtener la proporción que tenemos nosotros acá y la idea es ahora utilizando esta tabla cambiarlo a su respectivo valor en decibeles entonces estos son tres decibeles positivos más otros tres decibeles positivos eso es una de decibel más el diez que es por regla de diez nosotros sustituimos esto por diez decibeles positivos también finalmente cuánto tenemos lo que aparece aquí en el otro lado no lo había visto tenemos realmente los dieciséis decibeles y esto sería el valor que nosotros estábamos buscando entonces bastante sencillo en este tipo de comparaciones y más o menos como les decía el material entra a explicarles esto recalcándoles que sería lo que ustedes verían más o menos en el tipo de problemas a resolver en los exámenes de certificación y dentro del móvil la idea aquí es poder entender realmente este o sea de qué nos servirían los decibeles y es el poder comparar todo el sistema completo que tenemos nosotros de comunicación para poder encontrar el el poder comparar todo el sistema perdón de comunicación y poder definir en algún punto cuál es nuestra ganancia o como decía el ingeniero la pérdida de nuestro sistema en este caso lo que estamos haciendo es en este sistema inalámbrico nosotros ya conocemos la potencia del transmisor como el receptor entonces vean estamos comparando la potencia que tenemos en el lado del receptor con la que tenemos en el transmisor y al final obtenemos lo que acabamos de encontrar nosotros en este ejemplo es lo que estamos haciendo en este primer paso tenemos esa pérdida de 65 decibeles ya que teníamos 100 miliwatts al inicio y después tenemos prácticamente nada comparado con esos 100 miliwatts y luego lo que hacemos es poder encontrar tomando en cuenta nuestro sistema completo ya tenemos la pérdida en la transmisión poder encontrar cuál sería la ganancia de este sistema en este caso nos queda de menos 45 tomando en cuenta que el transmisor tiene una ganancia de 20 decibeles y la pérdida que tuvimos nosotros de los 65 decibeles a lo largo de la transmisión no sé estamos bien yo pienso yo pienso que sí don Oscar algo que la gente mucho ya en la práctica por supuesto la gente mucho utiliza y creo que lo hemos mencionado es la implementación de repetidores o de amplificadores entonces en el momento cuando en el equipo receptor efectivamente tengamos señal pero no la suficiente entonces posiblemente una buena idea es meterle un amplificador al sistema ¿cómo vamos a primero ¿cómo sabríamos cuál sería la potencia original del equipo? recuerde que hay equipos empresariales en donde usted puede manipular la potencia de los equipos normalmente los equipos que no tienen la posibilidad de manipular la potencia lo que manejan son como como estándar 100 miliwatts de potencia en el caso de los equipos IronNet por ejemplo usted puede manipular para que den solo el 5% o el 10% o el 30% o el 50% o el 60% o el 70% etcétera pero originalmente como le digo normalmente son 100 miliwatts cosas que usted puede manipular en equipo empresarial en el equipo receptor a la hora de hacer un testing de ancho de banda posiblemente tengamos ¿qué le digo? un 50% del ancho de banda que nosotros esperaríamos entonces en ese momento podría ser una muy buena idea subirle potencia al sistema poniéndole un amplificador podría ser una buena opción también recuerde que podemos montar un sistema de alta disponibilidad también activo activo entonces así como podemos tener en el ejemplo que tenemos aquí en pantalla en la pantalla de don Oscar vea que tenemos un transmisor y un receptor entonces podríamos tener dos transmisores y dos receptores para que estén duplicando la cantidad de señal que vamos a tener como como flujo electromagnético del origen al destino entonces podríamos tener o duplicar el ancho de banda de extremo a extremo podría ser una o incluso triplicar ese sistema podríamos tener una una antena trabajando en el canal número uno otra antena en el canal número seis y otra antena en el canal número once si es que estamos transmitiendo a 2.4 por ejemplo gracias don Oscar ahora lo que vamos a ver sería el concepto de poder medir estos niveles de potencia no solo tomando en cuenta características del receptor y transmisor sino a lo largo de todo nuestro sistema de comunicación entonces aquí lo que nos mencionan es que el transmisor usualmente va a tener su su nivel de potencia definido cuando la antena nosotros la conectamos a una antena la antena va a tener una ganancia el por qué la antena proporciona una ganancia el material nos explicaba que en el siguiente capítulo precisamente eso es lo que vamos a estar viendo pero tenemos que tomar en cuenta que la idea de conectar una antena sería el obtener una ganancia en el sistema algo que también tenemos que tomar en cuenta es que va a haber una pérdida en nuestro sistema tanto de transmisión como de recepción que al momento que nosotros conectamos estos dos el transmisor o el receptor a una antena usamos un cable y este cable va a proporcionarle una pérdida al mismo sistema entonces la idea es tomar en cuenta todos estos parámetros a lo largo del sistema de comunicación y poder encontrar el nivel de potencia asociado a esto en la antena lo que se hace para poder definir este valor de ganancia es que se compara con antenas ideales en este caso una antena isotrópica también estaba el caso que les explica el material de las antenas cuando se compara con un dipolo pero la antena isotrópica lo que hace es ser una antena ideal la antena es un punto e irradia una señal completamente esférica alrededor de ella se propaga en la misma proporción en cualquier dirección y lo que obtenemos es una esfera perfecta entonces como les digo esa es una idea ideal es una antena ideal y por lo tanto lo que estamos haciendo es comparar la potencia de nuestra antena con esa antena ideal y obtenemos este valor en decibeles es algo que ustedes podrían obtener incluso dentro de las características de su antena ya debería estar definida ese parámetro entonces aquí estaría el ejemplo donde ya tenemos el mismo sistema que vimos anteriormente podríamos verlo pero estamos tomando en cuenta la pérdida del cable serían 2 decibeles en este caso la ganancia de la antena que tenemos de 4 decibeles e igualmente en el otro sistema junto con los parámetros que ya habíamos definido la ganancia la potencia del receptor la potencia del del transmisor ¿qué es lo que hacemos aquí? desde el punto inicial que nosotros queremos comparar empezamos a trabajar con todos a sumar y restar todas las potencias que tenemos definidas tomando en cuenta que esta comparación a pesar de que estemos hablando de distintos el DBI se refiere precisamente al de isotrópico por eso está en la antena tenemos DBI que son los decibeles pero realmente nuestra comparación nosotros lo estamos haciendo en una potencia nosotros podemos realmente solo sumar y restar todo a lo largo de este trayecto y lo que vamos a obtener es igualmente una comparación en decibeles con la con el parámetro definido en el DBM que sería el miligual aquí lo que nos definían es a lo largo de esta señal electromagnética esta señal inalámbrica perdón que estamos enviando la información se tenía una pérdida de 69 decibeles tomando en cuenta que esta señal se podría estar transmitiendo a lo largo era un rango entre 14 y 22 metros más o menos entonces la pérdida la definíamos como esto los 69 dB y vean que lo único que hacemos es tenemos los 20 dB del transmisor tenemos la pérdida de 2 decibeles de su cable la ganancia de 4 decibeles de la antena la pérdida de la transmisión a lo largo de esta señal inalámbrica que son 69 luego la ganancia de la otra antena del receptor la pérdida de ese cable y finalmente lo que obtenemos es la potencia en el receptor que en este caso obtenemos los menos 45 dBm en la ecuación aquí lo que estaríamos viendo es la transmisión la potencia del transmisor el cable la ganancia la pérdida del cable y la ganancia de la antena lo que se está tomando en cuenta para poder definir este que no les dije el nombre el Effective Isotropic Radiated Power que es el AIRP que es el valor real o sea el más real que nosotros podemos obtener ya que estamos tomando en cuenta todos los parámetros dentro de nuestro sistema ahora vamos a ver un concepto acerca de la pérdida del espacio libre esto es un algo intrínseco de la señal llamémoslo así o sea a lo largo de una señal sin importar si hay interferencia en algún medio o sea hay objetos que interfieran o no si nosotros dejamos la señal en un espacio totalmente libre lo que vamos a ver es cómo esta señal cada vez va perdiendo más potencia a lo largo de que se va irradiando lo que ocurre aquí es que va a haber pérdida en la señal en todo momento o sea en algún punto la esfera cada vez es más grande y por lo tanto esta energía que estamos viendo que estaba concentrada en este único punto ahora tiene que cubrir toda esta área que es mayor entonces por lo tanto lo que vamos a ir viendo es que esa potencia se va a ir distribuyendo a lo largo de la circunferencia hasta que llegue a un punto donde realmente nosotros ya no podamos percibir o no sea utilizable la señal que queremos utilizar de esto vamos a ver un poco al final por ejemplo cuando ya entremos en hablar un poco de la transmisión de datos se van a dar cuenta en la última diapositiva tenemos un dibujo precisamente de esto en dos dimensiones donde lo que estamos viendo es que mientras más cerca de la señal estemos mayor ancho de banda vamos a tener y por lo tanto podemos usar métodos de comunicación más complejos que cuando nosotros nos alejamos el ancho de banda se va a reducir y por lo tanto hay que usar métodos de comunicación más bajos y la idea de eso es precisamente como les digo que mientras más lejos estemos menor va a ser la potencia que tenga esta señal aquí algo importante es que esto es una función exponencial lo que quiere decir es que mientras más cerca del transmisor estemos vamos a ver que esta pérdida va a ser mayor mientras más cerca del transmisor estemos entonces mientras más nos alejamos esta pérdida cada vez se va a ir reduciendo menos pero aún así vamos a ir perdiendo conforme se aleje del transmisor de hecho es el inverso del cuadrado de la distancia verdad esa sería la regla es más si quieren apuntarla recuerdo que ya lo vimos en algún momento solo antes de apuntarla se recuerdan de esa regla del inverso del cuadrado de la distancia señores ángelo diego eric javier o luis la verdad es que no dije si me recuerdo que lo hemos mencionado pero no no exactamente que es en este momento lo que indica es de que podríamos tener una distancia una distancia x desde un origen a un destino más o menos algo como lo que tenemos por acá entonces imagínese que aquí tenemos el punto origen aquí tenemos el punto origen y vamos a tener una distancia de uno por acá en cada uno de estos espacios entonces vea que vamos a tener aquí arriba vamos a tener una aquí sería una distancia de uno aquí tendríamos una distancia de dos aquí tendríamos una distancia de tres quiere decir que la regla del inverso del cuadrado de la distancia sería uno dividido la distancia que en este caso sería tres al cuadrado entonces tres al cuadrado tres por tres nueve entonces sería un noveno de la cantidad de señal que tenemos si nos alejamos tres veces más de lo que nos alejamos originalmente dentro desde el punto focal de la antena entonces vea que lo que vamos a tener es una disminución exponencial de la calidad de la señal o de la la potencia de la señal si quiere verlo así y porque en algún momento les mencioné que la percepción de muchas personas es que conforme nos vamos alejando de esa antena o del punto focal de donde estamos generando esa señal inalámbrica la señal se va a ir degradando linealmente pero no es así vea que se va degradando exponencialmente quiere decir que es muy dramático el hecho de que nosotros podemos alejarnos del access point o de la antena digamos pero vea que la pérdida de señal realmente es muy importante muchas gracias Dom Oscar gracias ingeniero perdón claro me había muteado si se recuerda más o menos que hablamos eso algún día de su vida terrenal si si ahora ya ya me recordé ok gracias gracias y bueno y aquí entramos a la comparación precisamente ya de las en las dos bandas que nos interesan como les decía nosotros en señales inalámbricas vamos a estar utilizando 2.4 GHz y 5 GHz entonces estamos viendo esta comparación de la pérdida del espacio libre en las dos bandas y algo que nos dice el material es que realmente no va a ser en la misma proporción que nosotros vamos a ir perdiendo señal en todas nuestras ondas electromagnéticas sino que por ejemplo en este sistema que utiliza las dos bandas 2.4 y 5 GHz el llegar a los menos 67 dBm que era un punto donde la señal ya no se iba a ya no iba a ser perceptible digamos a partir de este punto en el ejemplo que nos dan vemos que en 2.4 la distancia es mayor que en 5 GHz entonces el material les recalca tomar en cuenta esto para sus sistemas de implementación que no siempre 5 GHz o sea que ustedes puedan presentar servicio en 2.4 GHz no quiere decir que van a poder presentar en la misma proporción el servicio con 5 GHz o sea hay casos donde ustedes podrían necesitar de una señal en 2.4 para poderle brindar servicio a todo el sistema que compone su 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 red y que vieran precisamente esa diferencia ¿sí? Sí don Oscar un ejemplo podría ser sus mismos teléfonos móviles hay equipos móviles que no se pueden conectar a redes de 5 GHz solo los equipos de gama media alta diríamos pero hay equipos hay teléfonos que no se pueden conectar a 5 GHz sino solo a 2.4 por eso de que las redes de 2.4 siguen existiendo posiblemente uno dice bueno si existen las redes de 5 GHz donde se puede manejar más ancho de banda más throughput porque no las utilizamos mejor en lugar de las redes de 2.4 eso es porque todavía hay equipo heredado dentro de nuestra infraestructura de red y obviamente hay que darle servicio a esos equipos gracias don Oscar ahora lo que vemos aquí es precisamente ya en el sistema de comunicación cuando nosotros estamos enviando la señal lo que vemos ahora es ese rango de potencia donde nuestra señal va a ser perceptible entonces aquí nos hablaban de el receiver signal strength indicator que era realmente nos definía ese rango de potencias donde nosotros vamos a poder identificar esta señal este es un parámetro que como les decía el material ustedes pueden identificar dentro de su hardware digamos y les hacía saber cómo es que realmente dentro de cada dispositivo no es como algo que esté estandarizado o sea un valor en específico sino que ustedes tienen que identificar este parámetro que sería el que les define hasta qué punto podrían poder identificar ustedes la señal dependiendo del hardware que estén utilizando entonces algo importante es que a partir de ese punto como vemos aquí en el ejemplo llegado a señales que sobrepasen la pérdida de 82 decibeles nosotros ya no vamos a poder identificar la señal entonces es un parámetro como aparece aquí de sensibilidad nos permite saber qué tan sensible es el dispositivo y aquí vemos el ejemplo donde tenemos nuestra señal y cómo es importante el tomar en cuenta que en un sistema de señales electromagnéticas van a existir interferencias entonces esas interferencias la idea es que estén lo suficientemente alejados pero señales van a haber muchos más señales y la idea es que estén suficientemente alejadas de nuestro mensaje original para que no generen una interferencia o una pérdida de información dentro del mensaje que estamos tratando de transmitir entonces aquí nosotros vemos la señal que estamos identificando más o menos en el rango de los 54 decibeles tenemos nuestra señal y tenemos todas las demás señales que podemos considerar únicamente como ruido que están en más o menos 90 decibeles entonces aquí lo que vemos es que la separación entre ellas dos es suficiente por lo tanto nosotros vamos a poder identificar esta señal sin importar que haya ruido esto es lo podemos ignorar sería la la forma correcta podemos ignorar toda esta señal a ruido pero es algo que está implícito en nuestro canal entonces deberíamos de tomar siempre en cuenta que hay una señal a ruido una relación señal a ruido que es precisamente esta separación el SNR que estamos viendo entre el mensaje y el ruido que existe en el medio algo que ocurre por ejemplo aquí está el ejemplo al inicio todo está bien luego hay un incremento en las en el porcentaje de señal a ruido del medio esto se aproxima bastante al rango de 54 dBm que tenemos aquí sube hasta 65 y realmente hace que en este punto nuestra señal ya no sea perceptible o sea hay demasiada interferencia con el ruido y por lo tanto se pierde el mensaje en esta transmisión entonces debemos de esperar relaciones de señal a ruido que sean mientras mayores mejor y este concepto el del noise floor que sería el punto donde nosotros definimos el promedio de todas estas señales entonces aquí el noise floor es esta trayectoria que vemos en este punto y la comparación entre nuestra señal y el noise floor es lo que nos nos da la proporción de señal a ruido no sé si tienen alguna duda esto es realmente lo último que vemos en esta primer parte que son los conceptos de señales inalámbricas no no Oscar vamos bien gracias que bueno entonces vamos bien gracias entonces ahora la segunda parte es ya hablar acerca de temas de cuando nosotros queremos transmitir información utilizando estas señales por el momento me imagino igual ya llevaron su curso como decía el ingeniero entonces ya están más relacionados con conceptos de señales inalámbricas pero dense cuenta cómo es que antes nosotros por ejemplo en un cable para poder transmitir una información que son bits unos y ceros podemos utilizar rangos de voltaje por ejemplo para poder definir este rango de voltaje es un uno y este rango de voltaje es un cero o en pulsos de luz igualmente nosotros podemos definir qué es un uno y qué es un cero a partir de la variación de esta señal el problema que tenemos nosotros en las señales electromagnéticas es que como estamos trabajando con sus frecuencias debemos de encontrar formas que nos permitan mantener esta frecuencia constante porque es la que nos define la señal que estamos enviando o sea el mensaje va dentro de esa señal en esa frecuencia y no podemos hacer una variación de ahora transmito y ahora no transmito porque el problema que es lo que les un ejemplo que les da el material si decimos a la hora que yo transmito una señal electromagnética eso es un uno y cuando no transmito una señal electromagnética es un cero puede llegarse a confundir cuando existan problemas dentro de la red entonces el transmisor puede que haya dejado de transmitir y por lo tanto se empieza a interpretar toda esa información como cero entonces no es algo correcto entonces lo que ocurre en este tipo de transmisiones de señales es que nosotros utilicemos parámetros de modulación la modulación es un método que nos permite enviar una señal a partir de una señal portadora que sería el carrier signal y la idea es que esta señal portadora nos permita enviar esta información de forma se le incorpora esta información a esta señal portadora y aprovechemos las propiedades de esta misma señal entonces en este caso la idea es que se module en el sistema de transmisión y se haga un proceso inverso de modulación en el receptor ¿cuál es la idea? como les decía de tener una señal portadora el aprovechar las propiedades de esta señal portadora que nos permitan trabajar con estos dos conceptos que sea práctica para transmitirse y recibirse y que sea razonablemente inmune a la interferencia y al ruido entonces como les decía si nosotros trabajamos únicamente con la señal que nos definen por su frecuencia nosotros podríamos estar limitados en que la proporción de señal a ruido hace imperceptible la señal entonces para eso la podemos modular con una señal que tenga características donde ya no es perceptible la señal a ruido y podemos transmitir dentro de ella este mensaje más o menos me imagino que ya vieron lo de AM y FM en sus cursos de inalámbrico o no sé si vieron solo lo mencionamos don Oscar el curso no fue de AM y FM solo lo mencionamos lo que indicamos es que hasta donde llegamos el hecho de que la amplitud por ejemplo nos da la potencia de la señal y efectos que podrían tener las interrupciones en la señal como por ejemplo las paredes las paredes de tabique ese tipo de cosas nos pueden modificar la amplitud por ejemplo no necesariamente la frecuencia la amplitud lo modifican cosas como esas son las que mencionamos ¿verdad Oscar? Ah ya sí igual el material no entra mucho a detalle digamos en los métodos que nosotros tenemos de de modulación sino que es igual solo el concepto pero les preguntaba para más o menos ver si no sé si me entendieron realmente el método de modulación y de modulación pero la idea es poder tener una señal que es el mensaje incorporársela a una señal que es la más robusta para el medio de transmisión y que ese mensaje viaje dentro de la señal portadora dependiendo del método de modulación nosotros podemos demodular en el receptor se hace el proceso inverso se saca la portadora y nosotros nos quedamos únicamente con el mensaje intacto como les decía la idea de la portadora es usar únicamente estas propiedades de que no se interfieran por ejemplo en AM la ventaja de AM es que por la frecuencia que utilizamos la señal viaja por distancias sumamente largas y lo que se hace es modular por amplitud entonces nosotros vemos cambios en las amplitudes que nos identifican al final nuestro mensaje en el de frecuencia lo que hacemos es variar el FM variamos frecuencias por lo tanto vemos que a veces la señal va con ciclos más despacios o ciclos más rápidos y de esta forma nosotros podemos obtener nuestro mensaje igualmente nosotros en las señales electromagnéticas en conexiones electromagnéticas lo que utilizamos es igualmente modulaciones de frecuencia únicamente tomando ciertos parámetros en cuenta que deben permanecer en un rango digamos podemos modular en cuanto a fase o en cuanto a amplitud en cuanto a los métodos de modulación teníamos los dos el direct sequence spread spectrum utilizado en 2.4 y el de OFDM que es utilizado también en 5 GHz la idea en el de OFDM en orthogonal frequency division multiplexing es que nosotros dividimos en sub canales en subportadoras perdón como aparece aquí nuestro medio de transmisión y podemos utilizar en cada canal estas subportadoras adicionalmente nosotros aparte del método que estamos utilizando para poder transmitir también podemos utilizar algoritmos que nos permitan hacer más eficientes la información que transmitimos que serían conocidos como los de QAM que nos permiten definir caracteres podríamos verlo y esto es lo que va asociado a lo último que vamos a ver dependiendo de la distancia en la que ustedes se encuentren pueden utilizar métodos más complejos en cuanto a la al método de definir caracteres o enviar data enviar información como también pueden cambiar el método la modulación que ustedes estén utilizando a modulaciones que sean más complejas modulaciones que sean más sencillas así como también el método de información que sea más complejo o sea más sencillo no sé ingeniero si si estamos de mosca si gracias bueno luego el material les habla de este en cuanto a las dos bandas y nosotros tenemos la banda de 2.4 la banda de 5 gigahertz dentro del comité de 802.11 que es el comité que se encarga de ver estas conexiones realmente son de redes LAN y dentro del 811 son las redes LAN inalámbricas nosotros tenemos varios estándares nosotros podemos encontrar dependiendo de la tecnología que simplemente cada uno de los estándares que serían el B G A N el AC y el AX que sería el más nuevo y la idea que estamos viendo nosotros acá es la tecnología que se implementa o sea cada uno de estos estándares utiliza una tecnología en específico que como ven permite ya sea a la banda de 2.4 o a la de 5 aprovecharla de una manera más eficiente entonces tenemos el de 802.11b que nos permitía condiciones de hasta 11 megabits por segundo con canales de 22 megahertz esta funciona únicamente en 2.4 gigahertz que es importante precisamente por el aquí no aparece la diapositiva pero es importante por el siguiente concepto que nos da el material que sería el de poder trabajar con distintas tecnologías la idea de tener varios estándares es que también vamos a tener por ejemplo si mi tarjeta wifi es una tarjeta wifi que soporta el estándar 802.11g pero la red de mi casa trabaja con 802.11 pero con 802.11a vean que yo no voy a poder tener el servicio de internet porque estamos trabajando en frecuencias distintas estándares distintos y por lo tanto no son compatibles la idea aquí es que si tenemos un estándar de tecnología más avanzado que soporte todos los anteriores para esos casos donde nosotros podemos tener equipo que solo soporte uno de todos esos estándares y es importante que se puedan manejar dentro de los dos dispositivos que se están comunicando el mismo estándar obviamente nosotros aunque estemos utilizando en estos dos 5 GHz en todos estos que vemos acá que si utilizan 5 GHz vean que los anchos de andas son distintas y esto se debe al método de modulación que se está utilizando nosotros utilizamos métodos de modulación más complejos que permiten enviar más información y transmitirla de una forma más eficiente por lo tanto hay velocidades mayores entonces no quiere decir que porque todas estas funcionan en 5 GHz yo tenga una señal una tarjeta que trabaje en 5 GHz y pueda trabajar con todas ellas necesitamos ser compatibles al método de modulación el último el AX nos permite conexiones de hasta 1.2 Gbps la diferencia de algo que hay que recalcar creo que es esta diapositiva que habla sí del 802 11 AX conoció como Wi-Fi 6 es que aquí ya quitamos o se busca ya no tener que depender de esta desventaja que ha tenido las redes inalámbricas donde nosotros como estamos utilizando el aire varias computadoras pueden estar solicitando este medio al mismo tiempo y lo que se ha hecho es se le otorga el servicio únicamente a un dispositivo por un tiempo determinado lo que busca hacer este AX es que varios dispositivos puedan comunicarse al mismo tiempo y no darle el canal únicamente a uno solo para ser un poquito más eficiente además de que utilizan métodos de inscripción y métodos de modulación muchísimo más complejos a los que habíamos visto anteriormente aquí nos hablan del 802.11 N fue publicado en el 2009 la idea es poder tener una transmisión de hasta 600 Mbps por segundo en teoría y se introducen conceptos como el High Thruput el High Thruput lo podríamos aplicar en cualquiera de las dos bandas en este en este estándar luego tenemos el AC que creo que es el más común actualmente fue introducido en el 2013 aún así no quiere decir que todos los dispositivos sean AC eso es algo importante y la idea es tener aquí un concepto de Very High Thruput o sea ya cambia como les decía se hace más complejo y nos otorga anchos de banda mejores con la digamos a notar tomar en cuenta que esta solo funciona en la banda de 5 GHz esta tablita creo que vale la pena que la saquen de su material como les decía realmente no es de que porque estas sean tecnologías más viejas ya no se van a usar puede que en algún momento las necesiten y vale la pena tener la tablita para poder ver las características de cada una así como también los anchos de canal por ejemplo vean así y AX ya utilizan canales de hasta 160 MHz el AX aquí esto es importante también que trabaja en las bandas de 1 hasta 7 GHz a diferencia de las anteriores que utilizaban los que ya teníamos definidos aquí nos hablan del concepto de MIMO imagino ya lo han oído el de tener múltiples entradas múltiples salidas dentro de nuestros sistemas de transmisión nos hacen nos recalcan que estos sistemas antes del 802.11n eran sistemas SISO donde solo tenemos una entrada y una salida ¿cuál es la ventaja de tener múltiples salidas sin múltiples entradas que nos permiten trabajar con varios o sea con más dispositivos a la vez tenemos sistemas independientes que al mismo tiempo pueden estar transmitiendo o al mismo tiempo pueden estar recibiendo la denotación aquí es de cantidad de transmisores luego por la cantidad de receptores entonces aquí nos dan el ejemplo de un sistema de 1x1 es un SISO de 2x2 hay 2 transmisores 2 receptores y un 2x3 que es 2 transmisores y 3 receptores la idea aquí es que se pueda multiplexar el espacio que nosotros tenemos para poder transmitir o sea se empiezan a utilizar técnicas mucho más avanzadas para poder otorgarle más servicio podríamos verlo a los usuarios finales o sea la idea es tenemos varios transmisores entonces que un transmisor sea capaz de estarse comunicando con los demás receptores que tengamos nosotros disponibles como nos aparece aquí el ejemplo donde tenemos los 3 transmisores comunicándose a los 3 receptores e independientemente de que transmisor se esté utilizando nosotros los podemos identificar a partir de la multiplexación poder identificar cada uno de los transmisores y de esta forma hacer mucho más amplio nuestro nuestro sistema de comunicación no sé ingeniero si quisiera entrar más a detalle no estamos viendo muchas gracias gracias y luego vemos algo el transmit beamforming que es una característica utilizada dentro del 811N el AC y el AX donde se busca el poder brindarle un mejor servicio a un dispositivo final en este caso pudiendo enviar varias señales a partir de cada uno de los transmisores y que él pueda utilizar todas estas señales de forma independiente cómo vamos a poder identificar cada una de ellas a partir de la fase entonces aquí es donde entra en en importancia veámoslo en un sistema wireless la fase de la señal ya que en este sistema donde nosotros aprovechamos cada una de las señales y utilizamos las acoplamos a que con cada fase de una de ellas las podamos utilizar ya sea al mismo tiempo podemos utilizar una para poder transmitir información desde un usuario final aquí vemos el ejemplo de en donde el usuario ve estamos aprovechando la fase de las tres señales para que él reciba un mejor servicio esto nosotros lo podemos ver en este sistema que habíamos visto teníamos transmisor teníamos receptor el receptores y luego tenemos el dos puntos identificamos el el beamforming y lo que nos dicen aquí precisamente cuando tenemos varias antenas podemos tener varias señales que estén llegando al mismo tiempo a un usuario final entonces la idea es poder utilizar todas las señales disponibles para que él pueda tener un mejor servicio y aquí creo que ya vamos llegando a la parte final lo que nos hablan en estas últimas dos diapositivas es precisamente ese problema que habíamos visto asociado a la pérdida del espacio libre por ejemplo o como ya nos dijo el ingeniero ustedes ya saben que por ejemplo un muro un mueble incluso otro dispositivo nos pueden degradar nuestras señales electromagnéticas al punto donde como habíamos visto es necesario cambiar hasta nuestro método de modulación para poder seguir comunicándonos entonces la idea es utilizar mientras más lejos del transmisor estemos la idea es utilizar un método de modulación mucho más sencillo que nos permita mantener el servicio y una transmisión de datos que sea eficiente ¿a qué nos referimos con eso? aquí estaría la imagen como les decía son varios círculos que nos definen a lo largo de esta distancia podríamos verlo entonces mientras yo me voy alejando del transmisor vean que el ancho de banda se va reduciendo la idea es que automáticamente con este con estos métodos que tenemos nosotros en las señales inalámbricas se puedan identificar en qué momento es oportuno utilizar cada método de modulación así como también el método de representación de los caracteres que habíamos visto acá el 64QAM es el más el más robusto podríamos verlo el más más complejo también obviamente por lo tanto es el que se utiliza mientras más cerca estemos del del transmisor y mientras nos vamos alejando tanto la modulación como el método que estamos utilizando de QAM se van reduciendo entonces esta imagen creo que también vale la pena bastante explicativa incluso con los anchos de banda que ustedes utilizan ¿qué método sería el recomendable? la idea aquí es que no se pierda o sea si nosotros utilizáramos un método nos quedáramos fijos en este método que tenemos acá OFDM de 64QAM ¿cuál es el problema si yo me alejo? que en estos puntos realmente ya no va a ser perceptible el mensaje con lo complejo que tenemos nosotros en este método de modulación entonces por eso la idea de ir cambiando en cada uno de ellos donde sea conveniente y otra cosa importante que habla el material en estos puntos es que mientras más complejo sea el método de modulación depende más del dispositivo tanto el receptor como transmisor el poder hacer el procesamiento de esta información y poderla obtener en un tiempo prácticamente inmediato entonces lo que esto ocasiona es que los dispositivos cada vez sean más costosos y por eso es que es conveniente también no depender únicamente de un método sino que puedan adaptarse a varios y hagan un poquito más accesibles estos dispositivos la presentación esos los temas que cubre realmente aquí sería ya prepararse para su examen deberíamos de haber visto que son los dbms la importancia del decibel los cálculos de las potencias que vimos hablamos del espacio libre las bandas de 2.4 5 gigahertz los ejemplos que vimos de recepción calculando todo lo que vimos y los esquemas de modulación el UFDM y el DSS términos todo lo que estuvimos hablando el dbd es el de dipolo el que no aparecía en la diapositiva pero así es creo que se quedó sin audio también también ¿se le fue la señal? ¿se le fue la señal? ¿se le fue la señal? sí sí como que se le fue la señal a don Oscar démosle un momentito ahí a don Oscar a ver si llega a regresar aquí igual déjeme un momentito quisiera quisiera compartirles déme un momentito por favor dentro de módulos van a encontrar que ya están publicados unos ejercicios se los voy a se los voy a compartir por acá déme un momentito aquí está entonces vea que dentro de módulos ya le ya le publicamos ya le publicamos acá un solo déjeme ver aquí si puedo ya está vea que ya le publicamos acá el el archivo en donde va a encontrar los laboratorios para implementar redes inalámbricas con Packet Tracer es un archivo punto RAR que contiene tres archivos de Packet Tracer en el en el primer archivo el el la actividad de Packet Tracer lo que busca es que usted pueda implementar una red inalámbrica utilizando un wireless LAN controller entonces en la primera presentación en la primera perdón en la primera actividad ya la topología está montada y la idea es que usted paso a paso implemente una una red inalámbrica y con seguridad con seguridad personal WPA2 personal en la segunda actividad es implementar completamente la topología configurando los DHCP configurando el wireless LAN controller configurando el access point y configurando los equipos inalámbricos y la última es una unión de esos dos ah bueno y se utiliza WPA2 empresarial en donde ya existe un servidor radius con sus credenciales eso ya está configurado y la idea es que usted pueda puede implementar una red inalámbrica empresarial utilizando el wireless LAN controller de Cisco y lo bonito de esta de este archivo de Packet Tracer es que puede implementar digamos la red inalámbrica utilizando el mismo software gráfico que utiliza el wireless LAN controller ¿verdad? muy bien no sé si don Oscar ya regresó ya está por ahí don Oscar y no al parecer se quedó sin audio don Oscar muy bien solo quisiera quisiera ah ya regresó don Oscar sí escucha don Oscar ok perdón se me fue la luz no tenga pena no sé si quería agregar algo don Oscar no no ya habíamos terminado sí ya habíamos terminado ok entonces señores el resto el tiempo de los periodos de clase les vamos a agradecer que los los invierta utilizando las actividades de Packet Tracer que como le digo ya están publicadas ¿de acuerdo? son tres actividades de Packet Tracer esas no se entregan o déjenme ver déjenme ver si se entregan ahorita le le confirmo ahorita le confirmo si se entregan sería laboratorio de GMB sí no esas no se entregan señores esas actividades de sobre redes inalámbricas no no se entregan ¿verdad? vaya entonces no sé si alguien tiene alguna alguna pregunta no ingeniero ya le respondió cada día vamos a preguntar si eso se entrega y cómo se entrega si no no eso no se entrega eso es para que usted pueda completar el tema de redes inalámbricas de hecho las tres actividades cubren los capítulos 17 y 18 así que por favor invitamos el tiempo para resolver estas actividades con eso estaríamos terminando la presentación del capítulo 17 señores muchas gracias con eso estaríamos terminando y ya pasamos lista también así que bueno les deseamos muy feliz día y por favor aproveche el tiempo realizando esas actividades de redes inalámbricas por favor don Oscar muchas gracias muy amable gracias por su presentación y bueno les deseo muy feliz día se cuidan por favor señores nos vemos ingeniero ingeniero disculpe en si don Oscar en PSI el video se sube directamente al GES como hemos hecho siempre es que varios me están diciendo que como mandan el link de youtube y les decía que no no se hace así no 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 en youtube no en mp4 por favor don Oscar ah muy bien si les voy a indicar yo les dije como siempre hemos hecho gracias si claro a usted don Oscar nos vemos feliz día feliz día ingeniero bueno se cuidan nos vemos feliz día feliz día nos vemos